¿Qué onda gente? Bienvenidos a este nuevo video Miren, ya volví a agarrar la tierra Se nota el color, ¿no? Como un poquito más oscuro Aquí tenemos la semilla de cilantro Hay una mosca en mi mano, por eso suple Ok, lo que voy a hacer es sembrar semillas de cilantro Es muy fácil, simplemente necesitas arrojar la semilla Obviamente no voy a grabar toda esta De esta porque no puedo, solo con una mano Con dos es muchísimo más fácil Lo que alguna vez me han dicho es que Chepo, bueno esta es la semilla, mirenla Me dicen, oye muele la semilla en un molcajete, rompela Así nace más rápido, yo la verdad no estoy muy seguro de eso Si alguien sabe borrar, coméntenlo Estas son las semillas de cilantro gente Así lucen Y solamente las tienes que aventar, así Y después le voy a agregar la tierra Estamos a 10 y... A ver, no me aparece la fecha A ver, a ver, a ver 18, mayo 18 Este es el primer día donde las plantamos Vamos a ver dentro de una semana como están Así que bueno, espero que les guste Gracias por ver el video